Bueno, Rosana, el panorama es muy complicado, vamos a repasar las portadas y luego vamos a actualizar muchos datos que se han decantado esta noche. Hay que decir que hay mucha gente que se fue a dormir, por ejemplo, pensando que la Comunidad de Madrid era de Gabilondo. Hay mucha gente que pensó que en Zaragoza había ganado Echenique. O sea, es que a lo largo de la noche, sobre todo, pero ya de madrugada, han cambiado unos cuantos datos. No la tendencia fundamental, pero sí algunas piezas muy importantes. Pero me interesa ver los periódicos que hasta ahora, sobre todo los de papel, han estado comiendo de la mano de Soraya, bueno, o han sido la mano de Soraya para comer, a ver cómo ven ahora lo que es el mayor desastre que ha sufrido la derecha española desde la hecatombe de UCD. Bueno, Carmena y Ada Colau son las protagonistas de todas las portadas, excepto la portada del diario ABC, donde apuestan por fotografía de Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre. El PP gana por votos, pierde en poder. Es el titular del diario ABC. El resto, como digo, imagen de portada para Ada Colau y para Manuela Carmen. Es el caso, por ejemplo, del diario El País. El desplome del PP provoca un vuelco a favor de la izquierda. Es su titular de apertura. Carmena, a punto de ser alcaldesa de Madrid, junto a los socialistas, colado de la lucha antidesahucios a la alcaldía de Barcelona. El Mundo, cambio político a costa del Partido Popular. Es el titular de portada. Barcelona y Madrid en manos de la izquierda radical. Es lo que apunta el diario El Mundo. La razón, inestabilidad. Es un buen titular de la vanguardia. Sí, cambio radical. Es que el caso de Barcelona, no así Cataluña, donde a mí me ha sorprendido el buen comportamiento del PSC en las capitales de provincia. El pésimo comportamiento del PSC, que es que prácticamente desaparece como partido barcelonés. Hay que recordar que es que el PSC ha ganado con casi el 50% las elecciones. No solo las generales, sino que en Barcelona, durante muchos años, años de Nasir, Serra y compañía, es que no es que arrasara, es que no había ni una pedanía de una diputación de Barcelona que no fuera suya. O sea, y ayer sacó menos votos que Ciudadanos. O sea, es que es tremendo. El periódico de Cataluña, Colau, da el vuelco correctivo para el Partido Popular, portada también para Ada Colau en este caso, y Esperanza Aguirre. Bueno, pero hay estos ya esperando la subvención, porque el correctivo en Cataluña de Ada Colau no se lo da al Partido Popular, que no mandaba. Se lo da a Convergencia. Y otro titular que me ha llamado la atención, el de la razón, inestabilidad. Inestabilidad, titulan con esa palabra y con fotografía de Ada Colau, castigo al PP, aunque es el partido más votado. Podemos manda en el terreno del PSOE, Ciudadanos queda por debajo de las expectativas. Son los titulares de apertura hoy de los diarios de papel. Vamos a ir por partes a ver, bueno, Mariano Alonso, Miriam Muro, Pablo Montesinos, que han dormido poco, han dormido poco hoy, porque han estado hasta última hora. Yo llegué a un momento en que digo, bueno, me voy a poner gris. O sea, en los momentos de... Digo, yo mañana tengo que estar de buen ánimo. Entonces yo pongo gris y en el Instituto Raidel, pues me animo. Pues cuando llegan las tontadas o sale Rizzo, entonces lo adelanto, veo las canciones. Oye, me voy a dormir, pues tranquilamente duermo poco, pero de buen humor, porque nos espera. Yo ya he vivido el 82, entonces nos espera una larga travesía. Pero es verdad que cuando yo me fui a dormir, como la mayor parte de la gente que nos está escuchando ahora, muchos datos, empezando por la Comunidad de Madrid, no se conocían. Algunos han cambiado. Es verdad que había muchos, pero claro, uno se deja llevar por la oleada y también por el triunfo aplastante que en los medios de comunicación demostró ayer la izquierda. Ayer ibas pasando, yo pensé que a Farreras le daba algo. Yo en un momento pensé que Farreras y Cristina Pardo tenían un infarto conjunto de satisfacción. Ahí la más comedida es Ana Pastor. Ana Pastor está sujetando un poco, debe ser, para compensar el negocio familiar. Es decir, que nos vamos a matar, o sea, que es que, bueno, hay que recordar que estamos ante un duopolio televisivo, dirigido por dos italianos, Basile y Carlotti, montado por Mariano Rajoy. Y que en especial el grupo Planeta, donde la secta, es la secta, pero secta, secta, más que la cuatro, si cabe, que sigue en manos de la izquierda, ha sido mantenida por Soraya, que es la que consiguió que la sexta se uniera a Planeta de una manera glamorosamente ilegal. Mediante un cambio en el Consejo de Ministros de julio a agosto, en julio declararon imposible, y en agosto la declararon no es lo posible, sino muy buena. O sea, estas son las operaciones mediáticas y que ha estado confiando en Juan Luis Cebrián. Es decir, el hombre de la comunicación de Soraya de Santa María es Juan Luis Cebrián. Carlotti y Basile. Anoche, el zapeo, lo único que se podía ver, este era en Madrid, en Madrid, pero lo único, con pocos medios, etc., pero lo único que se podía ver. Pero, en fin, vamos a ver cómo, en primer lugar, vamos, siempre el respeto a los muertos es lo primero que tenemos que plantear. El Partido Popular, yo digo, desde UCD, nunca había tenido la derecha una jornada como la de ayer, ni unas perspectivas como la de ayer, porque UCD se desaparecía, pero AP estaba ahí, y había recogido ya buena parte del poder. En el 82, UCD desaparece, sus 160 y tantos escaños, pero se queda con 106, Alianza Popular y la Coalición Popular. Ayer, la cosa se plantea de una manera muy distinta. A ver, sí, ayer lo que se vivió en la fotografía que ofreció Génova fue la de un auténtico funeral. Nunca las imágenes, lo que se transmitía en los pasillos, era tan distinto a lo que Carlos Floriano, Pablo Casado decían en los discursos con este intento de decir que el Partido Popular ha ganado las elecciones, a fin de que hoy, ante el comité ejecutivo que se acerque, Mariano Rajoy pueda, bueno, pues decir, pues esto, ¿no?, que ha ganado las elecciones e intentar, pues, allanar su camino de cara al Palacio de la Moncloa, como digo, en los pasillos. En los pasillos, claro, que es la mano derecha de la extinta cospedal, porque es que ayer cayó una de las niñas jasicinas. Sí, sí, no, no, fueron uno de los resultados. Por eso estaba Soraya, Soraya estaba encantada, estaba feliz, le escapaba la sonrisa. Digo, está, está con tal de matar a la otra, está contenta. Uno de los resultados que más dolieron fueron los de Castilla-La Mancha, porque hasta el final, hasta el cierre de los colegios electorales, se sugería, se insistía, que la mayoría absoluta estaba prácticamente atada. Como ejemplo de esa fotografía funeraria, que por primera vez no hubo balcón en la sede nacional del PP. Bueno, el balcón estaba ahí, para tirarse por el balcón, yo creo que estaba. Bueno, normalmente se construye, se construye el balcón, se tiene que construir la estructura, pero ayer, el domingo, se toma la decisión de que no va a salir nadie a hacer un tipo de festejo. Durante la semana nos ha sido contando, y en todos los medios, Arriola, con todos los medios del poder, el CIS, con todos los medios del poder, del gobierno, con todo el dinero que Soraya derrocha en el duopolio televisivo, en la televisión. Por supuesto, Carmen Martínez Castro, que también parecía muy contenta ayer, estupendo. O sea, como no es alcaldesa Esperanza Aguirre y Ciudadanos no ha despegado tanto como se pensaba, ya están contentos. Pero, pero Arriola ha estado mintiendo, como ya lo hizo en las elecciones andaluzas, mintiendo todos los días, todos los días de la última semana e incluso de la anterior, de la última descarada. Yo no sé si mintió o no mintió, pero yo sí que puedo decir aquí claramente que, por ejemplo, el jueves, el día de la Plaza de Toros de Valencia, nosotros llegamos al titular de cierre de Libertad Digital, el Partido Popular en Valencia sube, intentará llegar al 35% de los votos. Esto es una conversación que mantenemos con el candidato, con Alberto Fabra, en el que dice que los tracking, estos son desde poca muestra, dicen que va a conseguir entre 38 y 40 escaños. Y esa bola de que la cosa iba a mejor en la recta final de la campaña, bueno, pues se va reproduciendo. Con aquel titular que dieron todos los medios, no solo nosotros, de que el CIS les había privado de cuatro mayorías absolutas que iban a conseguir. Eso es, y así también lo publicamos. Cuatro mayorías. Bueno, pues cuatro bofetadas, o sea, porque... Eso es, eso es. Pero, y luego ya para rematar... Tengo que apuntar solo un dato de Castilla-La Mancha, que creo que es importante, Pablo, porque claro, la reforma de Cospedal se las trae. Ciudadanos no ha entrado en Castilla-La Mancha con un 8,7%, con casi un 9% de los votos. Cuatro ciudadanos. Que hubiese sido el respaldo del... Hay que decir que esta reforma que hizo cuando daba por segura su mayoría absoluta para atornillarla, al final ha sido su ruina. Yo solo dos datos más muy rápidos, porque hoy hay comité ejecutivo, se espera la presencia de todos los presidentes autonómicos, de todo el poder territorial, hasta que se configuren los nuevos parlamentos. Bueno, más que el poder funeral, porque... Y Rajoy ayer, por lo menos, por la noche, por cierto, al presidente Rajoy ayer no le pudimos ver en ningún... No hay ninguna imagen de él en la sede nacional, se encerró en su despacho en la séptima planta y de allí no salió. Lo que nos decían ayer, fuentes próximas a él, es que, por supuesto, va a resistir. El pase, lo que pase, quiere ser a la Moncloa y ya iban un paso más allá. Y decían y planteaban, si algún líder territorial, si algún varón autonómico mañana intenta, pues, mandar algún mensaje crítico o intentar mover la silla, él va a ir con los datos por comunidades autónomas y va a decir... Oiga usted, que en esta comunidad autónoma... No, ha sido, cada uno de los candidatos ha perdido. Oiga usted, que usted... O sea, él no tiene nada que ver. Eso es. Pero él ha protagonizado la campaña. Le va a enseñar la cartilla para que todo el mundo quede claro que él va a intentar ser el candidato a la Moncloa. Y él va a liderar la política de pactos. Esto también lo está diciendo la Moncloa. ¿Quién va a tomar las decisiones? No puede faltar cuatro o cinco cosas que va a decir Albert Rivera. Si Mariano no decide nada. O sea, Mariano es solamente ya el niñato de Soraya. O sea, en estos momentos la gran cuestión es si a Mariano lo decapita su mano derecha o no. O él decapita a Soraya. Ojo, que éste puede hacer ahora una crisis de gobierno y echarlos a todos. Esa sería la solución mariánica. Algunos ayer por la noche... Hombre, si después de anoche no hay un cambio de gobierno. Pedían cambios urgentes y usaban el término para salvar las generales. Cambios urgentes tanto en los organigramas de la cúpula nacional del partido. Cabe recordar, lo hemos dicho aquí varias veces, que Floriano y Javier Arenas han pilotado esta campaña electoral. Han estado con el presidente del gobierno en cada recorrido. En cada recorrido, en cada recorrido. El Partido Socialista está en una situación delicada. Hombre, tan delicada que la verdad es que el resultado no es positivo. Aunque ellos ayer salieron y escenificaron un poco la victoria porque consideran que... Bueno, la aspiración estaba en liderar la izquierda. Consideran que en España hay un cambio de izquierdas y que el Partido Socialista lo está liderando. Aunque a la vista están los resultados de Madrid y de Barcelona que no lo están liderando. Yo no he visto ahí a nadie del suelo, la verdad. De hecho, en el PSC, lo que tú estabas haciendo referencia hace un minuto, quedaba relegado a la quinta fuerza, que es lo que daban los peores sondeos en la campaña y lo que nos aseguraban en Ferraz, que nunca se iba a producir. Quinta fuerza PSC en Barcelona, eso no iba a ocurrir y ha ocurrido. También hubo una filtración, no sé de quién, que decía que estaban renovando, que estaban mejorando y que se iban a ir a nueve. Y se han quedado al final en cuatro, en tres. No sé en qué se han quedado. Sí, ahora mismo no sé si es en cuatro o en tres, pero vamos, quinta fuerza. Y luego lo que es la lectura, sobre todo en relación a las ciudades, porque de las cinco principales ciudades españolas, en Madrid quedan terceros, en Barcelona quintos, en Valencia cuartos, en Sevilla segundos, en Zaragoza terceros. O sea, Sánchez hace retroceder al PSOE en todas las ciudades importantes españolas. Y esta lectura yo creo que no es positiva, cuando se han perdido 700.000 votos, y cuando respecto a las anteriores elecciones, las europeas, es verdad que se ganan dos millones de votos, pero se está poniendo como referencia un resultado que fue una auténtica debacle. Y luego ya, en clave interna, que esto sí que es lo que le permite a Sánchez sacar pecho. Es verdad que están remontando esos dos millones de votos, y que yo entiendo que ayer la apuesta en escena, como si hubieran ganado las elecciones, como si ya se viera con un bien el Palacio de la Moncloa, porque consideran que esta es la primera vuelta de las generales, como decías, es más un mensaje a alguien, decía ayer Pedro Sánchez, a Andalucía, a su sanalidad, de cara a que está despejado el camino a las primarias, y por lo tanto también el camino a la candidatura al Palacio de la Moncloa. Y ya por último, había efecto Gabilondo, como habíamos contado en esta tertulia, no había efecto Gabilondo, solo doy un dato, Gabilondo en la capital obtiene 415.000 votos, Carmona 249.000, el doble, el doble, lo que es un dato bastante llamativo para cuando Carmona nos contaba, Carmona que se revienta finalmente. ¡Pim, pam, Carmona! O sea, ha reventado y revienta. Bueno, pero sin embargo Carmona, con un horroroso resultado, el peor del peso en la vida en Madrid, sin embargo es el que unge a la ganadora, que es una comunista, que no paga a los trabajadores de su empresa, y además que está en manos de un partido de extrema izquierda tercermundista. Bueno, sobre eso te quería comentar una cosa más, porque la verdad es que yo llevaba oyendo desde la última recta final, desde la recta final de la campaña, pues comentarios muy positivos en la ejecutiva sobre precisamente Carmona, y no tan positivos sobre Carmona. Y ayer se comentaba una cosa encerrada entre los círculos del PSOE, que decían, teníamos que haber completado la operación, porque si le hubiéramos pedido a Carmona que viniera con nosotros, en lugar de con Podemos o con Ahora Madrid, hubiera venido con nosotros. Sí, pero se aburría, y entonces decidió, como había quedado lo del marido, se había quedado ya con el negocio, pues vamos a la política. Qué contentos estaban ayer, pero ya por la mañana, en algunos cargos del Partido Popular, al ver que no se cogían tantas papeletas del Partido Popular, de cara al Ayuntamiento de Madrid. Como a algunos cargos de la Dirección Nacional, de verdad, porque yo esto lo viví ayer, se le llenaba la boca al decir, no, que hablabais de Efecto Esperanza, hablabais de Efecto Esperanza, pues mirar los resultados. Y lo que pasó en los dos últimos días de campaña electoral, te escuchaba a ti a primera hora, lo que pasó esos dos días, con filtraciones de la Dirección Nacional, repitiendo una y otra vez, que Madrid era lo peor. Es que, claro, es que, y en el cierre de... Es que no lo puedo decir todo, no puedo decir todo, porque no lo puedo decir, pero en el cierre de campaña habría que recordar en el Palacio de Deportes de Madrid la frase que hizo Rajoy, que dijo Rajoy de Esperanza Aguirre. No dijo, vamos, yo esto en todos los, en muchos mítines de campaña, no dijo nada de su candidata al Ayuntamiento de Madrid. Ya había dicho, ya había dicho bastante Soraya, que es su verduga, diciendo que la filtración de Montoro, de la declaración de Hacienda de Esperanza, que es lo que le faltaba... Por cierto, todavía no está el informe, todavía no está el informe, y que teóricamente iba a salir del viernes. Que teóricamente iba a salir del viernes. Bueno, a ver, Podemos, Miriam, o sea, primero, gran aparato de luz y sonido. Exactamente, en el Reina Sofía, que hubo un momento de la noche en el que Esperanza Aguirre... Pues aquí a Esperanza Aguirre le dan todo, esto está claro. No se les ocurrió mejor cosa que ponerlo en las pantallas gigantes que habían instalado en el Reina Sofía. Es el partido del odio. La comparecencia de Esperanza Aguirre, y entonces el público se volvió loco, insultos y adquiridos. Bueno, pero realmente Podemos, ¿cómo sale de aquí? Porque estas candidaturas emboscadas, aunque suelen funcionar en el partido comunista, suelen hacerlo en época de guerra y represión, cuando tienes todo el poder. Claro, es que no hay que olvidar que Podemos no se presentaba a las municipales. Y han ganado lo que se conocía como sus marcas blancas, que en un principio se querían separar de ellas, por si la cosa... Iba mal. Iba mal. Cuando dijo Iglesias, la semana pasada, en Venezuela, que si no ganaba generales, que se iba. Claro, y Manuela Carmena lo repetía una y otra vez, que aquí no nos lo creíamos nadie, eso de yo no soy de Podemos. No, no, por eso estaba con Pablo Iglesias ayer, porque no tiene nada de ver. Claro, cuando estos vieron que la cosa en las autonómicas iba, como lo contamos nosotros la semana pasada, terceros, cuartos, incluso en la Comunidad de Valenciana, quintos, porque no hay que olvidar que la campaña de Podemos ha estado centrada en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana, y en la Comunidad Valenciana han quedado quintos. Y eso no entiendo muy bien, porque además tampoco en las encuestas salía eso. Pero, bueno, ¿y qué ha pasado en Zaragoza? He empatado con Ciudadanos, la verdad. Bueno, pero un porcentaje de voto más. Un porcentaje de voto más, sí. En Zaragoza, Pablo Echenique tenía la esperanza... Porque iba primero, al principio, en los primeros recuentos. En los primeros recuentos, sí, iba muy lento el recuento, todavía quiero decirlo. Luego ya fue tercero, él tenía la esperanza de por lo menos segundo, y al final fue tercero, y hombre... O sea, que va a quedar de comparsa. Pero en Madrid lo que pasó es que se aferraron a las marcas blancas, y cuando vieron que Carmena podía ganar a Esperanza Aguirre, y al final echaron las campanas al vuelo antes de tiempo, dijeron que hacemos... Tenían ya una cosa preparada, porque claro, la propaganda... Los comunistas, la propaganda, la abordan, son como el PP, pero al revés. Ya tenían preparado el ESO, Madrid capital del cambio, que no estaba más. El único problema es que en Madrid no habían ganado. Pero eso no... Pero el cartel estaba hecho, por si acaso. Claro, si hace una semana decían que Carmena no era suya, ayer, ayer, Carmena... Carmena era más suya que Pablo Iglesias. Era más suya que Pablo Iglesias, claro, y allí se fueron con el diálogo. Carmena es la auténtica hija legítima de Hugo Chávez. Pero la presencia de Pablo Iglesias, el que sale es el candidato de la Comunidad de Madrid, no sale Emanuela Carmena. O sea, la imagen de Pablo Iglesias es con el candidato de la Comunidad de Madrid, que es el único... Sí, pero fueron tres minutos de comparecencia y cogieron los coches y empezaron a correr para la cuesta de Moyano. Bueno, lo último, dice Mariano Alonso, hoy en Libertad Digital, que el resultado de Ciudadanos, bueno, teniendo en cuenta que tenían once concejales y tienen mil, desde luego no puede decirse que sea malo. Pero no son decisivos, porque la oleada, o sea, lo que he visto es un volantazo a la izquierda en general, que se ha llevado toda la derecha por delante. Como en Ciudadanos, todavía algunos creen que son de izquierdas, de centro izquierda, que queda de la izquierda caviar. Chic. Bueno, pues entonces, tampoco han tenido el apoyo de la derecha desencantada del PP, que no ha votado. Que es evidente que al PP le han faltado votos en toda España, ¿no? Sí, no ha aprovechado esa debacle del PP del partido de Rivera y al final, pues son decisivos y con bastantes matices en Madrid, en fin, sobre la bocina, en Murcia, en La Rioja y en Castilla y León. Oye, no está mal, no está mal, para lo que era Ciudadanos, hace seis meses, no digo un año. Sí, pero es que hace seis o siete días algunos dirigentes del partido hablaban de entrar en todas las comunidades y con grupo propio. Bueno, pues no se ha entrado ni en Castilla y La Mancha, es verdad lo que hemos comentado antes del porcentaje, tampoco en Navarra y sobre todo yo creo que de cara al electorado más joven de Ciudadanos, ayer se dio un argumento muy de vieja política, muy de trampas en el solitario, insistieron en que eran la tercera fuerza de España a nivel municipal, claro, evidentemente, no se cuenta Podemos porque, como estáis comentando, no se presentaba con su marca y tampoco es del todo cierto porque en votos supera izquierda unidad, pero en concejales quedan muy por detrás de izquierda unidad en todas. Bueno, debo decir que todavía fue dentro de las trampas habituales de la gran tramposa de España, que es la vicepresidenta, la vicesombra de Mariano, ayer Ciudadanos desapareció, o sea, ayer en la primera cadena empezó a dar votos, ponerse vasco suyo, el vasco de Valladolid, el vasco que hablan en Valladolid, que es más o menos pues como el rumano que hablo yo en la intimidad. Bueno, el rumano... Por cierto, que ayer, además en la página web del Ministerio del Interior llamaba la atención, o por lo menos a mí me lo llamó, que se dividía por todos los partidos y uno más, hasta ahora que no salía en la página del Ministerio, el PSOE de Andalucía. O sea, no aparecía PSPV, ni PSD GAN, pero el PSOE de Andalucía aparecía aparte. Pero que no apareciera Ciudadanos, que es el tercer partido que tenía un millón, no sé cuántos mil votos, dice, pero vamos a ver, es que la desvergüenza, la caradura, incluso la estupidez, tiene que tener un límite, pero si es igual, si por más que lo tapes, los votos están ahí, pero además, vamos a ver, sobova. O sea, si es que dependes de ellos para conservar el poco poder que vas a poder conservar. Bueno, pues no, señor, porque como ella juega a las generales, y en las generales es que no quede nadie, solo Mariano y yo, o sea, yo, porque es a lo que juega Soraya, y espera, mi única duda es si este mes Mariano mata a Soraya o Soraya mata a Mariano. Mariano o Rajoy, claro, tú estás muy bien colocado y te protegeremos activamente siempre. Bueno, en todo caso, el trabajo que ha hecho Libertad Digital ha sido extraordinario, de verdad, yo os felicito, me siento orgullosísimo, y además, ahora, que viene la travesía del desierto, los que tenemos una idea nacional y liberal de España, nos espera una travesía del desierto, no es la primera, ¿eh? Y además, de menos nos ha hecho Dios, que decía aquel, o sea, Arriaga asociados. Arriaga asociados, más de 2.300 de preferentes ganadas. Imagínate, si ahora empiezan a ir votantes del PP a quejarse de Arriaga. 25. Es que a mí me ha engañado, Mariano, y se querellan contra Mariano. Bueno, todo es, hay que diversificar los negocios, a ver los nuevos horizontes. Contra Arriola, porque eso sí que es una preferente chunga. Imagínate. Lo de los tracking, lo de los tracking, habría que llevarlos a Arriaga. 5.000 afectados ya son a los que representan. Vamos a ver ese número de teléfono de Arriaga asociados en 900-101-775, 900-101-775. Bueno, Elia, ¿qué nos traes del corte inglés? Pues vamos a hablar del tiempo de verano del summertime, el azul es tendencia. Bien. Menos en política. Lo sé, lo sé. El marino, el marino, el marino. El marino, el marino. No, pero es que es toda la gama, en clarito, en oscuro. Pero no, el azul purísima de gaviota desteñida, no sé yo. Es el marino. A mí me gusta el azul marino, ese oscuro, veraniego, fino, francés. El estilo navy se va a ver muy bien. Y luego boxer, bañadores, sleeves para los más atrevidos, lo tenéis todo en el corte inglés, en estampados geométricos, los cachemires también, y luego unas alpargatas, un reloj deportivo, un sombrero borsalino y a disfrutar de paseos por la orilla del mar. Pues muy bien. Y a quién le damos hoy con la C. ¿Quiénes se han retirado esta noche? Bueno, Rosa Díez, ¿no? Rosa Díez, no, Rosa Díez, luego he escuchado con detalle lo que decía, se ha retirado para no retirarse del todo, para manipular el Congreso extraordinario, si yo lo entiendo bien o no, Mariano. Bueno, supongo que irá con Andrés Artoja ahí, ¿no? Bueno, eso es, o sea, eso me parece una descalificación innecesaria. ¿Por qué? Llamar a hombre fuerte a Andrés Artoja, o sea, lo veo hombre, vale, pero fuerte, pobrecito, pero si lo veo me dan ganas de darle algo. ¿Y en el PP? En el PP yo creo que vamos a ver cómo en los próximos días cuando se reúnan las ejecutivas regionales algunas personas atrás ayer, por ejemplo, Luisa Fernanda Rudi y la presidenta de Aragón, bueno, su entorno dejaba entrever que ya había finalizado su etapa política, habrá que ver qué pasa en Baleares con José Ramón Bauzá, no estaba claro qué es lo que iba a hacer, pero se daban también mensajes que eran contradictorios y se hablaba de fin de ciclo para personas que lo han sido todo o mucho en el Partido Popular, como por ejemplo Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia. Así que vamos a ver qué es lo que pasa a lo largo de los últimos días también el alcalde de Sevilla Zoido, ¿no? Ayer solo había una nueva referente en el Partido Popular que entre Cristina Cifuentes la única que ayer recibió aplausos en la sede nacional del Partido Popular pasada la una de la mañana cuando todo parecía perdido era Cristina Cifuentes que ya es un cambio absoluto. La vas a tener en unos instantes Federico y a Ignacio Aguado también. Pues perfecto. Entonces Colacel para los dos que después de la noche que han pasado que han dormido unos 10 minutos pues ahora mismo. Bueno, pues en 30 minutitos habladas con ellos Colacel lo pueden encontrar en su farmacia de confianza o en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, hay que decir que a Cristina Cifuentes ella lo confesó aquí me debe a mí haber conservado la voz toda la campaña, ¿eh? Yo le di el truco para aguantar con voz toda la campaña y hay que decir que ha ido de menos a más. Eso es completamente cierto. Y si era su primera campaña electoral con fuego graneado contra Esperanza Aguirre no han ido contra ella pero aún así quieras que no eso te afecta. Y ya digo, ¿eh? Ayer fue a pasar a la una de la madrugada como tú bien decías porque la noche se hizo muy larga en Génova fue la única que hizo signos de victoria que fue aplaudida que bueno que intentó sacar la cabeza que por cierto fue la única que saludó a los periodistas se acercó tranquilidad quiero decir gestos a lo largo de la única noche se convirtió en la única cara visible y cuando iba perdiendo también. Es que ese saludo a los periodistas y esa tranquilidad fue cuando se iba perdiendo. Es que la derecha antes era así. A Rajoy no le vimos quiero decir solo fue Cristina Cifuentes y a Rajoy no le vimos una foto. que le vimos de pasada en una comparecencia además hay que decirlo se sometió ayer a una declaración sin preguntas es decir no se sometió a nada a una declaración sin preguntas y no se quedó a hablar con los periodistas en ningún momento que estuvimos esperándole su comparecencia fue en torno a la una menos cuarto Tú entras Tú entras Pablo Iglesias tampoco aceptó preguntas porque salió él salió con su victoria en las municipales y dijeron ninguna pregunta por si alguien le da por preguntar por las autonomías Es decir ¿en qué municipio se ha presentado Podemos? Era la pregunta Claro preguntarle oye qué ha pasado en la comunidad valenciana Ya que hablamos de los que bajaron o no bajaron a hablar con los periodistas fue muy significativa la ausencia en la sala de prensa donde seguía el resultado Ciudadanos de dos hombres importantes en la ejecutiva de Álvaro Rivera el secretario de organización Franer Vías y el secretario de comunicación Fernando Páramo tradicionalmente con mucho contacto con los medios sin ir más lejos en el cierre de campaña que ayer ni aparecieron por ahí Bueno alguna responsabilidad creerán que tienen o que Rivera les ha echado mal de ojo Bueno una pausa y seguimos con los sorprendentes ganadores al final a última hora de la madrugada es que esto es lo que tiene las batallas de Madrid que es que nunca sabes cuando las ganas o las pierdes Es Radio Tiene a mano la guía Repsol y está pensando pues me voy a dar una vuelta porque quiero despejar quiero pensar en mi futuro etcétera muchos alcaldes que lo eran y que ahora ya no lo son ¿Qué hago yo? ¿Qué tiempo hace? Bueno pues hoy hace un tiempo revuelto como la propia situación llueve en todo el norte pero también en las zonas altas del interior la verdad es que hoy no va a estar uno seguro en ninguna parte sin paraguas bueno las temperaturas se empezarán a subir hoy pero todavía no se notará gran cosa ahora tenemos 14 grados en Madrid pero llegaremos a 25 26 a lo mejor 27 en Aranjuez mucho pero como mucho Córdoba sigue teniendo la máxima pero solo 30 grados dirán solo 30 grados en Córdoba estamos en mi tierra está habiendo una está habiendo primavera cosa que en Andalucía esto no es tan habitual bueno pero es que este es un año muy bueno si es que ha llovido y ha nevado bastante cuando tenía que nevar y llover que es en enero y en febrero bueno y la mínima 5 grados en León voy a empezar otra vez a trabajar con el termómetro de León porque sinceramente o sea ni el PSOE es para tanto ni vamos a tolerar que Zapatero de nuevo coloque su arca ¿Habéis visto el chalet de Zapatero? es como el arca de Noé o sea es una especie de arca como supervisor de nubes pues entonces ha hecho una especie de arca incómoda porque como todo lo de Zapatero es bastante inhóspito grandullón feotón o sea un poco fangolotino y ahí está decían que otros que se iba a ir a retirar este que se va a retirar se está con moratinos gastando ganando mucho dinero en fin bueno pues 5 grados en León pero no nos convence que conste que no nos convence y a partir de hoy empieza la resistencia esta semana hará frío o calor en guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días Repsol te ha ofrecido la información del tiempo ahora en Repsol te ofrecemos unas gafas exclusivas Sun Planet ven a las estaciones de servicio Repsol Campsa y Petronor hasta el 31 de agosto y llévatelas por solo 4 euros con 95 en tus compras iguales o superiores a 20 euros hay 4 modelos distintos coleccionalos más información en Repsol.com Bueno vamos a ver cómo está la bolsa de valores aunque a juzgar por el escalofrío que se advertía Manuel Llamas buenos días en la prensa de papel decíamos nada hay más viedoso que un millón de dólares salvo un millón de euros sí un periódico económico español en algunos se advertía el temblor en las vocales es una cosa tremenda es que han ganado fuerzas enemigas de la economía de mercado pero abiertamente enemigas así que lo único que tienen en común esta patulea de la colao y compañía todas esas asambleas de grupos de tal en torno a Podemos es que odian eso que llaman el capitalismo aunque eso sí ellos tienen unos sueldos y unos chollos notables pues efectivamente de hecho en los comentarios de esta mañana por parte de algunos periodistas económicos es el economismo en España del comunismo exactamente la bolsa ha reaccionado a la baja está cayendo en estos momentos cerca de un 1,4% según nos muestran las pantallas de Infobolsa hoy es festivo en Estados Unidos y en Londres de modo que hay poco movimiento en los mercados y como consecuencia existe una mayor volatilidad pese a todo la primera reacción bursátil a las elecciones de ayer pues es una reacción negativa clara caída en los valores españoles bueno pues vamos ahora con una no sé un aniversario que en fin siempre ha estado envuelto en polémica porque claro Luis Carro aparte de ser un gran escritor Laura Herrero buenos días buenos días pues era fotógrafo era un fotógrafo de niñas y la pedofilia siempre envuelve el mito del escritor sí sí tampoco hizo nada quiero decir la foto fotografías pero bueno Alicia en el País de las Maravillas es una de esos clásicos que permanecen en el tiempo que ha sido fuente de inspiración de la literatura fantástica de uno de los libros más originales y extraños que se han escrito Alicia en el País de las Maravillas cumple 150 años y fue fruto de la casualidad cuando Charles Ludwig Doxon que era su nombre real comenzó a inventarse una historia sobre la marcha para entretener a las hermanas Lidl a Lorina a Alice y Edith y tres años después lo plasmó en un libro que se publicó el 24 de mayo de 1865 fue un éxito inmediato y en 1872 escribió la segunda parte a través del espejo pero mucho menos conocida con mucho menos éxito sólo se conservan 23 ejemplares de esa primera edición del libro y su valor es incalculable bueno lo calculará Sothweiss en cuanto o cualquier casa de subastas de un momento a otro cada vez que dicen dice el cuadro tal tiene un valor incalculable ya verás como lo calculan en cuanto salga a la subasta es verdad 23 libros bueno un millón de libras puede partir de ahí la puja podemos partir y a lo mejor se queda ahí puede ser engaña mucho esto es como siempre me decíamos cuando te digan que están todas las entregas vendidas de la plaza de toros tú no te lo creas tú mira a ver la que quieres y normalmente encuentras y es verdad pero no en la reventa es que hasta antes de la reventa siempre quedan huecos pero siempre se dice está todo vendido todo vendido pero si en España no se llena nada como que todo vendido bueno pues esto valor incalculable pero lo calcularemos bueno y he oído esta mañana que tenemos el cumpleaños de Bob Dylan sí, faller 74 años ya y sobre los escenarios oye ya ha sobrevivido después de que se acabó zumbar una comisaría que lo detuvieron porque decían aquí hay un tío que se ha de pasar por Bob Dylan el imbécil y era Bob Dylan era un mendigo era un mendigo así un homeless y lo detuvieron aunque no le pegaron no, en Brasil quiso además pasar desapercibido entonces en Brasil en plena ola de calor el tío pues también tipo mendigo entonces claro allí todo el mundo con sus chanclas y sus bermudas te fijas en el que va abrigado parece que tiene poca afición al agua pasa y al jabón y al jabón eso se dice si, si, si yo he estado en un concierto y olía bien estaba muy cerquita bueno, muy cerca tenías que estar bueno si dice Laura Arredo que olía bien olía muy bien o sea es una fuente de valor incalculable podríamos calcular pero el principio es incalculable cuando compras el cuponazo de la 11 Cristina Cifuentes muy buenos días muy buenos días bueno veo que estamos muy bien de voz aguantando ahí la voz todavía que yo cruzo los dedos porque no, bueno insólito no gracias a la usina que me recomendó hace ya algunas semanas y a Resor Borina me debes me debes me debes porque aguantar hasta el final esta campaña ahora viste que ganabas porque yo me fui a dormir porque en algún momento tengo que dormir un rato y todavía parecía a Gabilondo se le ponía cara de presidente o sea que fue sobre la una bueno quizá no tan tarde pero fue muy tarde si fue a las 12 y media alguna menos cuarto si fue muy tarde la verdad los resultados de la comunidad de Madrid en un momento dado se estancaron y no avanzaba el escrutinio no avanzaba y bueno pues pues estuvimos ahí sufriendo un buen rato bueno la verdad es que hay que decir que después de lo de Esperanza que perdió por un concejal vamos ganó pero digamos que la izquierda tiene un concejal más en el caso de Ciudadanos y el PP tienen justo un escaño más todo ha ido muy muy justo en una campaña durísima lo recordábamos el otro día cuando te entrevistamos el jueves pasado pero ahora empieza una situación delicada nueva para una política que aunque llevas tiempo en la política no en el área de los pactos y para un partido inédito como es Ciudadanos como es Ignacio Guado ahora hablaremos con él que bien es verdad que él por lo menos en las entrevistas que hemos tenido aquí las de impuestos a cara de perro las otras ya menos dice que él quería mantener al menos el sistema educativo de la Comunidad de Madrid y el sistema sanitario que lo que quieren es limpiar de corrupción todas las adjudicaciones etcétera en principio no debería haber muchas dificultades para llegar a un acuerdo eso espero yo voy desde luego y voy a hablar también con el resto como no puede ser de otra manera pero parece que bueno pues la mayor afinidad está con con Ciudadanos y sobre todo bueno pues si somos capaces de ponernos de acuerdo en esas cosas y a ver qué es lo que plantean ellos lógicamente porque he escuchado Albert Rivera decir que ellos a priori que no van a poner unas condiciones especiales en Madrid cosa que me parece bien porque bueno pues vamos a hablar en general a ver qué es lo que ellos plantean si quieren el que podamos intentar llegar a algún tipo de acuerdo para poder gobernar conjuntamente o exclusivamente que que den el apoyo para formar gobierno y luego bueno pues poder gobernar en minoría cualquiera de esos planteamientos vamos yo desde luego estoy dispuesta a llegar al acuerdo que sea para para poder dar estabilidad al gobierno bueno hay una cuestión de fondo la comunidad de Madrid es es todavía a día de hoy la más prospera de España con una enorme diferencia donde menos paro hay donde más puestos de trabajo se crean donde más gente viene es el sitio a donde huye la gente huyendo del estado de las autonomías se viene a Madrid la verdad es que hay hay mucho que conservar en la comunidad y tiene más poder del que la gente cree porque uno siempre piensa en Madrid en el ayuntamiento de Madrid sobre todo en la época de Gallardón la verdad es que la comunidad es un centro enorme de poder pero ha sido también un centro enorme de fricción a lo largo de esta legislatura con el gobierno central ayer creo que eras la única aplaudida agasajada y hasta creo que besuqueaban alguna foto tuya de primera comunión en Génova 13 caso único porque ese afecto no lo que digan bueno ayer fue evidentemente un día difícil para el Partido Popular porque nosotros hemos perdido en algunos casos por muy poco pero lo cierto es que hemos perdido previsiblemente gobiernos en comunidades a lo más importante y en ayuntamientos importantes entonces yo creo que el hecho de poder a priori conservar el gobierno en la comunidad de Madrid bueno pues es una noticia importante para todo el Partido Popular en su conjunto evidentemente y sobre todo porque además pues estuvimos durante muchas horas pendientes de si finalmente conseguíamos ese escaño que nos daba esa mayoría junto con Ciudadanos porque la mayoría la diferencia de puntos es notable nosotros hemos sacado 48 escaños y el siguiente partido más votado el Partido Socialista tiene 37 por tanto estamos hablando de una diferencia pues notable de votos pero ahí estuvimos hasta el final con ese un escaño que nos daba bueno pues la mayoría suficiente junto con Ciudadanos para poder gobernar creo que en medio de ese resultado electoral general malo pues el poder conservar Madrid pues evidentemente se vio con mucha alegría dentro del en el partido bueno bueno pues voy a permitirte saludar a tu novio Ignacio Aguado muy buenos días buenos días Federico bueno qué malvado eres Federico bueno malvado hasta el final bueno malvado no yo estoy por la unidad de las fuerzas liberal conservadoras o liberales simplemente pero además con lo que me he peleado yo con Ignacio Aguado por los impuestos la idea de que se pueda conservar algo de la comunidad de Madrid de lo mucho que ha supuesto y es la comunidad de Madrid en España me parece un milagro y yo me fui yo confieso que a eso de la una menos cuarto como ya no podía más y ya veía a Gabilondo con cara de presidente decidí poner gris y ponerme a John Travolta antes de echarse a perder o sea que me he dado esta mañana me ha dado la sorpresa de ver que efectivamente ese escaño que bailaba pero también bailaba uno de Esperanza Aguirre al final no lo consiguió y como ayer era la noche negra bueno pues se ve que en el día nuevo pues todo está ahora en manos de Cristina Cifuentes pero también de Ignacio Aguado y de Albert Rivera Ignacio la última vez que hablamos comentabas aquí que había cosas de la comunidad de Madrid que querías conservar y cosas que había que cambiar cosas que conservar el sistema educativo cosas que conservar el sistema sanitario cosas que cambiar parte de los impuestos y luego toda la digamos la línea política de limpieza de las instituciones que pasa pues supongo porque por sanear todo el sistema de concursos etcétera la comunidad de Madrid estamos hablando del mayor centro financiero y económico de España la cosa se mantiene ahí o esta noche has pensado otra cosa Bueno en primer lugar quiero felicitar a Cristina por sus resultados que ha sido la lista más votada pues en nombre de todo el partido pues nuestras felicitaciones Muchas gracias He dicho eso He dicho eso yo creo que en la comunidad de Madrid hay mucho por hacer muchísimo y creo que ha llegado el momento de tener altura de miras y empezar a llevar a cabo reformas que durante los últimos años no se han llevado a cabo por diferentes motivos hablamos de una regeneración política en profundidad hablamos de de ser capaces de entre todos establecer un modelo económico sostenible para los próximos años apuntalar los servicios esenciales en la comunidad de Madrid es decir tenemos mucho trabajo por delante y entiendo que estamos en un panorama político donde va a hacer falta diálogo consenso y en eso siempre se encuentra cómodo porque entendemos la política como un juego de sumas como buscar esos puntos que unen con el resto de fuerzas políticas más que lo que se para en cualquier caso será complicado habrá que sentarse con todas las fuerzas políticas y nosotros pues tenemos claro que de las 200 propuestas que presentamos a los marileños esas serán nuestra moneda de cambio para para llegar a posibles acuerdos no buscamos ni cargos ni formar parte del gobierno todo lo contrario buscamos que esas propuestas que ponemos encima de la mesa se lleven a cabo pero eso da la impresión de que queréis marear la perdiz con las 200 propuestas hablar de sentarse con todas las fuerzas políticas te vas a sentar con Podemos también para hablar de esas 200 propuestas o es o es simplemente digamos conseguir que en el programa de gobierno y tú apoyarlo desde fuera te planteas estar dentro del gobierno o no porque la verdad es que es un poco difícil influir en un gobierno si no estás si no estás en él salvo que esperes digamos una moción de censura en otro momento pero al final los resultados serían muy parecidos a los de ahora no nosotros ya dijimos antes de las elecciones que si no ganábamos las elecciones no estaríamos en el gobierno y es lo que vamos a hacer no formaremos parte de ningún gobierno y estaremos en la oposición haciendo oposición y sobre todo intentando explicar a los marileños que entramos en una etapa política distinta donde los pactos ya no son por coalición ya no son por respaldar un gobierno u otro a cambio de consejerías o sillas sino por propuestas concretas hablamos de eliminar aforamientos pues el voto de Ciudadanos será a favor hablamos de blindar privilegios o de seguir todo como hasta ahora pues nos tendrá en contra y así funcionaremos durante los cuatro años de legislatura apoyando o no apoyando al gobierno de turno en función de que cumpla las propuestas que ya hemos le programado eso será la manera de pactar de Ciudadanos bueno Cristina sé que te tienes que ir porque ahorita tendrás muchos compromisos es más como te descuides hoy Mariano te pide matrimonio y se convierte en el primer vígamo de la historia del PP pero viendo lo que ha pasado en el partido viendo todo lo que ha pasado en el partido tú que llevas tiempo en el partido aunque sea tu primera campaña como candidata en un puesto tan importante pero imagino que algo pensarás es decir lo del PP anoche no se ha vivido en España desde tiempos de UCD y añado yo Federico si me permites Cristina hola de nuevo buenos días porque nos vimos hace unas pocas horas debería de hacer te repito te recuerdo la pregunta que te hice anoche debería el presidente del gobierno hacer hoy autocrítica la autocrítica hay que hacerla siempre siempre y especialmente bueno pues cuando nosotros el partido popular hemos perdido pues mucha presencia territorial es verdad que en algunos casos por muy poco porque estamos hablando de un diputado un concejal pero hemos perdido vamos a perder gobiernos autonómicos importantes y alcaldías importantes por tanto yo sí creo que tenemos que hacer una reflexión y ver de qué manera podemos recuperar ese pulso la cercanía con los ciudadanos y volver a recuperar la confianza que es el objetivo que tenemos que tener bueno Cristina te dejamos ir pero antes Ignacio Aguado cuando cuando te vas a reunir con la novia de todos los madrileños en el día de hoy bueno yo creo que hoy es día día de celebraciones en el caso de Ciudadanos creo que hemos hecho historia pasar de 0 a 17 diputados yo creo que es un éxito sin paliativos y ahora pues toca disfrutar de estos resultados de descansar y ya habrá tiempo pues a lo largo de esta semana para ir pensando bueno pues qué hacemos en los próximos días y poder plantearse posibles acuerdos ¿no? bueno pues muchas gracias a ambos enhorabuena a Cristina Cifuentes hombre y enhorabuena a Ignacio Aguado por esta situación y bueno porque es la primera vez que estáis juntos en público pero barrunto que no será la última muchas gracias Federico y yo también quiero darle enhorabuena a Ciudadanos no solamente en Madrid sino en toda España pues por el resultado que han obtenido bueno gracias gracias a ambos bueno todavía duran los nervios de la noche yo sí te puedo decir ya que estamos hablando de llamadas y de contactos etcétera que este lunes el líder del preso que también tiene ejecutiva a partir de las 4 de la tarde o sea Calvario va a descolgar el teléfono para llamar a dos personas lógicamente con quienes pretende liderar los pactos de la izquierda quienes se acometen tanto a Podemos en primer lugar lógicamente como a Ciudadanos va a ser Pedro Sánchez quien llame personalmente a Pablo Iglesias y a Albert Rivera a quienes no conoce personalmente y con quienes nunca ha hablado bueno Albert Rivera que decía nos decía a nosotros o no sé si lo comentabas tú que es que ni le habían hablado nunca ni le habían llamado sí sí ni Pedro Sánchez ni Mariano Rajoy bueno pero Mariano Rajoy probablemente solo ha hablado con Viri y no es seguro que sea todos los años es decir que es lo más parecido marmolillo que ha habido en la historia política española es de Corcho bueno se le ha puesto Santiago es el sobrino está mirando ahí a Constantinopla pero pero en el caso de Albert Rivera que es un hombre tan coloquial y tan ameno y simpático bueno Pedro Sánchez por ejemplo se reunió con Rosa Díez fíjate nada más ser qué visión de futuro qué visión de futuro y no ha tenido una conversación con Rivera ha habido sintonía entre Cristina Cifuentes e Ignacio Aguado ha habido una no 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 pero ha habido una sintonía digamos ha habido una predisposición afectiva respeto pero cuando se ha dado cuenta de lo afectuoso que resultaba Ignacio Aguado echaba el freno o sea le he hecho la cobra exactamente exactamente no te acerques tanto la cobra la hacen las chicas pero bueno perdona la cobra la hace el que se separa también no has hecho la cobra alguna vez solo una cosa bueno no sigamos por ahí digo que el decálogo anticorrupción de ciudadanos evidentemente el famoso punto 10 elegir a los candidatos mediante un sistema de elecciones primarias es en principio lo escollo con el PP pero es cierto que el PP de Madrid con Esperanza Aguirre ha sido el más abierto exactamente lo que aquí ha defendido Esperanza Aguirre es que se puede discutir cuál es el sistema eso que se llaman primarias que en España no existe puede ser un congreso puede ser pero eso es pactable en Madrid en otros sitios no en Madrid en el caso del Partido Popular lo que acaba de decir Cristina Cifuentes ya empieza a sacar músculo político porque lo que ha hecho apelando a la autocrítica ya está marcado con la dirección nacional ayer mismo por la noche son discursos completamente distintos Carlos Floriano hemos ganado las elecciones Cristina Cifuentes hay que hacer autocríticas porque hemos perdido mucho poder territorial si esto hoy lo dice en el comité ejecutivo convocado esta tarde por Cristina Cifuentes yo insisto ya se está convirtiendo en el bueno en la voz cantante pero hay una cuestión entre esos líderes regionales hay una cuestión de la nueva era uno tiene que aprender siempre de lo que ha pasado antes por si se ve la historia la historia de la comunidad de Madrid es que llevarse bien con María no es imposible o sea este es un gobierno criminal porque es un gobierno contra la base social del PP que en ningún sitio se ve ni se ha visto tan machacada como en Madrid o sea si Cifuentes cree que lo que le han hecho a Esperanza es por ser Esperanza está equivocadísima o sea es que no conocen la máquina de picar carne que anida en el cerebro de la guillotina o sea es que la financiación autonómica que ya lo ha comprobado eso por supuesto pero y no solo la financiación o sea estas semanas cuestión de días que vuelva la campaña contra Feijó y después irán a Porcifuentes porque claro ¿quién ha quedado viva? ella de los candidatos ella en un sitio importante ella y fuera de los candidatos Feijó como no había elecciones en Galicia Feijó los únicos que quedan vivos que le pueden decir a Mariano por ahí no o echa Soraya o abajo a Riola están los veteranos Pedro Sanzo Juan Vicente Herrera que van a poder gobernar pero están bueno van a poder gobernar en principio pero están de salida además si ninguno quería presentarse eso es ellos han hecho el último esfuerzo de presentarse a las elecciones para intentar salvar los muebles pero yo creo que en cuanto tengan configurado atado la gobernabilidad yo creo que van a dar están de salida es que yo creo que estamos viviendo el fin de un ciclo es el fin de una generación evidente evidente bueno ¿por dónde van Maite Lorreiro los oyentes hoy? bueno pues hablabas antes de primarias en el Partido Popular y precisamente es lo que piden los oyentes poder votar que dejen a los militantes decidir quién sería el líder quién sería el candidato para las elecciones generales ya que piden responsabilidad por el resultado electoral a Mariano Rajoy y quieren que se marche bueno antes de bueno hemos visto que los novios de Madrid iban con prudencia o sea quieren conservar los puntos ¿no? los puntos del carnet y la gente que tiene los puntos pues además con línea directa pueden tener un seguro estupendo permíteme que insista además Federico porque si tienen los 15 puntos del carnet de conducir línea directa les va a dar el mayor descuento que jamás le hayan hecho en su seguro de coche o de moto entra en consultatuspuntos.com comprueba si tienes los 15 puntos del carnet de conducir y si los tienes llama ya línea directa porque vas a tener un descuento increíble llama al 902 123-536-902-123-536 línea directa una compañía Bank Inter bueno pues vamos allá o sea que la gente del PP quiere votar si quiere votar y aquellos por ejemplo en Andalucía o en la Comunidad Valenciana que han visto que sus candidatos o los candidatos que ellos han votado del Partido Popular han ganado en los ayuntamientos dicen que lo han hecho a pesar de Mariano Rajoy espero que le hayan retirado el saludo y prohibida la entrada a Reolanda del PP de modo que eran solo unos frikis y solo contaba la economía hay que salir huyendo de Madrid nos viene el comunismo más radical aunque diga que ya no era de Podemos salió ayer con el coleta puño en alto para decir que no soy de Podemos pero a quien engaña a esta gente señor Rajoy váyase ya deje de hundirnos más porque toda la culpa la tiene usted si el de la coleta piensa mandarnos mi casa nos vamos al extranjero espero que el Partido Popular no lo espero de Rajoy haya entendido el resultado de estas elecciones y vayan buscando un candidato rápidamente para las generales que se tienen encima que no estoy de acuerdo en que el Partido Popular vaya a desaparecer del mapa mucho menos como partido político me gustaría felicitar a José Ignacio que ha renovado su mayoría absoluta en las escenas candidato del deber y lo ha hecho a pesar de Mariano Rajoy pues yo le doy mi la enhorabuena a José Luis San alcalde de Tomares mayoría absoluta el señor que Mariano no quería Compromís hace ocho años tenía el 3% hoy ya casi llega al 20% es un partido cuyo único objetivo es lo del derecho a decidir la catalización viene esto por las políticas del PP educativas y consentidoras que Rajoy se hubiera quedado en su casa en vez de girarse por toda España soltando discursos triunfalistas puede que resultó hubiera sido otro Mariano Rajoy debería dimitir como presidente del Partido Popular y deje a las bases del Partido Popular votar estamos cansados bueno hay una cuestión decía Pablo es verdad que la gente se fija en el PP pero vamos a ver quién ha querido que la campaña esté fijada en Mariano Rajoy Mariano Rajoy que lo ha presentado como la primera vuelta de las generales porque para Mariano no ha habido nunca otro propósito que él Mariano o sea Mariano él llegara a noviembre a las generales y todo lo demás después de las europeas mira que quedó claro después de las andaluzas mira que ha quedado nítido bueno pues él ha protagonizado porque al partido le da igual no es que no hay nadie que se atreva a decirle lo contrario de hecho ayer en la séptima planta en la que bueno siguió el devenir de los acontecimientos con su núcleo duro pero que reconocía maliciosamente un cargo un cargo del Partido Popular que había más camareros que dirigentes del PP en la planta noble de como si hubiera como si hubiera diferencia pero vamos a ver que hacen los dirigentes del PP más que servirle a Mariano claro pero que decían que nadie le no hubo un comentario negativo nadie dijo que malos son los resultados nadie dijo pues tenemos que solucionar algo o algo hemos hecho mal a Rajoy no le llegaban mensajes de tenemos que rectificar ya porque el barco zozobra no bueno pues allí estaban pues viendo los resultados en la pantalla de plasma del despacho diciendo pues bueno pero somos la primera fuerza pasa en todas partes ayer nadie se atrevía nadie se atrevía a decir a Pablo Iglesias oye Pablo que en las autonómicas la cosa tampoco lo decían por atrás pero allí a él no a él era Carmen Acolao Carmen Acolao y Cádiz y en el PSOE y Cádiz Kichi pero Kichi es el del sector rebeldón rebeldín es la pareja de Teresa Rodríguez son los de izquierda anticapitalista bueno pero ahí es una cosa curiosa porque es que estoy seguro que Albert Rivera tampoco le dijo nadie nada no desde luego bueno yo yo rimadas ayer que lo vi en una atenida de estas de las televisiones que es la clave de la derrota de la derecha en general o sea la derecha ha tenido una política de exterminio de medios afines y de promoción de medios no hostiles sino enemigos los medios del gobierno han sido Cebrián el imperio de Prisa o sea la SER el país en primer lugar estarían quebrados conviene recordar que esa es una empresa que está compitiendo en unas condiciones de absoluta y clamorosa desigualdad con las demás porque está promovida apoyada y sostenida financieramente por Soraya de Santa María que personalmente ella es la que consiguió que los se convirtieran en accionistas caso único en la historia del tocomocho universal o sea pero sigue debiendo Juan Luis Cebrián el hombre con el que presentó el país punto cat en Cataluña en un estado tendente ya a la licuación porque es que delante de Cebrián como esta es una hortera sin criterio y sin principios ve a un tío de la izquierda viejo y es que se licúa o sea es una cosa tremenda pero es que luego tiene el duopolio televisivo y la sexta la sexta que es una criatura suya que fue Mariano el que consiguió que le dieran a Lara Antena 3 y fue Soraya la que consiguió que permitieran lo que había impedido el propio Consejo de Ministros que es la integración de la sexta en Antena 3 pues no estaba quebrada estaba muerta igual que cuatro y al final se la pasaron a Berlusconi y esas todas esas cadenas todas han sido favorables a todo lo que no sea el PP es decir unos han estado más PSOE pero la mayoría más en línea Podemos pero yo veía ayer a García Farreras yo pensaba en serio digo a este con Cristina Pardo le va a dar un telele se nos va a quedar aquí porque han jugado un papel fundamental además por ejemplo en la batalla interna del Partido Socialista yo me acuerdo de la campaña entre Chacón y Rubalcaba la batalla real era una batalla mediática entre el grupo Prisa y Media Pro Federico yo creo que es importante lo que hablábamos antes de que no se le decía a la Rivera me da la impresión de que en Ciudadanos Madrid sí que había más realismo se pisaba más en la tierra no hay más que ver de hecho el discurso de Begoña Villacís que decía esto no ha hecho más que empezar seguiremos creciendo un discurso muy distinto al de salir diciendo poco más o menos que se va a ganar las generales y los dirigentes de Madrid estuvieron durante toda la noche como digo más en contacto con los periodistas más con los pies en la tierra y haciendo más autocrítica y ahí puede venir un foco de conflicto en el futuro yo creo que el gran hay dos problemas en Ciudadanos primero Ciudadanos es la única alternativa que le queda a los que nos oponemos al Frente Popular para ganar las elecciones porque si alguien cree que Mariano que Mariano puede ganar Mariano no le gana ni al Dominó en Villalba donde siempre dejaban ganar a Manuel Fraga porque es que si no se enfadaba entonces bueno pues ahí le dejaban ganar o sea Mariano no le puede ganar Mariano no le gana no sé o sea ni a Carmona o sea Carmona y Mariano se presenta a las generales y gana Carmona por poco pero gana Mariano revienta Mariano revienta pero en el caso de Albert Rivera es que no ha aclarado no ha entendido porque sigue siendo pues un chico de Barcelona y entonces España todavía le cae grande bastante grande y se ha notado a lo largo de la campaña es que claro no es lo mismo hacer campaña en Cataluña que estás en 10 minutos en todas partes que hacer irte a Cádiz luego a Lugo bajar a Almería y pasarte por Madrid que no acabas de conocerla nunca o sea y ahí el reconocerse él como un líder alternativo a la izquierda no como el líder que completa mayorías que es la idea primera la idea de UPyD sino como un líder de ganar las elecciones para eso tiene que reconocerse como un líder de centro-derecha y mientras eso no lo haga Ciudadanos es decir mientras la parte liberal no quede clara digo que sea un liberal como yo pero por lo menos que no sea un socialista como Montoro o sea bueno pues eso eso está por hacer ahora con un programa tiene una cosa que no tiene la derecha que es un candidato tiene un líder natural chico eso lo tiene ahora partido todavía deberían hacer no sé si eso es posible tú conoces mejor la intentona de absorber los restos de UPyD porque ahora no sé qué va a hacer Rosa Díez si enterrar también la estructura del partido con tal de que no se le lleve se quieren quedar con sus sedes porque así consiguen un precio más barato en fin simplemente hay que cambiar el el atrecho de las sedes están en ello están en ello esa es una de las claves organizativas pero hay alguna posibilidad de que el que salga después de de Rosa Díez que será Rosso Díez o sea Gerso pacte con Ciudadanos por lo menos su incorporación sería más posible si fuese tu amiga Irene Lozano que es la que más ahora más falsa que Judas al día siguiente se irá a comprar los iglesias que es su tendencia natural mi amiga dice bueno Aegón pues un seguro de vida Federico muchos hoy seguro que les hace falta recordamos que el precio es muy bajo apenas lo que nos cuesta un café o un periódico al día hay que contratarlos muy sencillo solo tenemos que llamar al teléfono gratuito 900-177-177 900-177-177 bueno pues vamos a ver qué nos trae Elia del corte inglés aparte de esa discusión en las líneas de azul se lleva mucho el azul el vaquero pero bueno en todos sus colores bueno a lo bueno se acostumbra uno pronto sí sí verdad sí a perder la nómina es más difícil desacostumbrarse o sea a eso no se acostumbra uno no 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 que antes había un tío con un escolta un chofer coche en la puerta y siempre siempre te reservaban en el restaurante esto lo van a perder algunos cómo lo van a perder ahora es que el camarero nos va a mirar así pues no hay pues no no hay que pues si hubiera llegado antes pero es que no hay está todo es que no hay donde sí hay es en el supermercado del corte inglés que tenemos unos precios fantásticos precios frescos y bueno revisamos continuamente la calidad de los productos y además esos precios para que se mantengan como siempre carnes, pescados frutas y verduras por eso es fácil acostumbrarse a lo bueno con el supermercado del corte inglés bueno hay muchos tweets son los novios de madrid supongo si los novios de madrid dicen que han escuchado casi hasta el beso bueno a mi eso me parece un poco exagerado yo tanto acercamiento beso no ha habido es más efusiva de todas maneras Cristina que Ignacio Ignacio es así paradote así como formal bueno pero se les da educados respetuosos mucho respeto muy limpios muy limpios eso a ambos se les ve muy bien duchados ciudadanos yo creo que es lo primero que hacen se duchan dos veces al día que es la única ideología realmente que observan la ducha ideología nenuco allá llega el momento de pactar y en enero pasadas las generales de gobernar en fin y que tenemos a ver Isabel González buenos días a todos hoy la noticia está en Honduras en Honduras por dos razones por lo que viaja la reina de España allí en su primer viaje de cooperación internacional y quien va a viajar también Alejandro el novio de Chabelita le han invitado a que acude a la isla para visitar a su novia para salvarla es que estaba muy sí entre desmayos descomposiciones y demás la chica está no creo aunque ya podría hacer una tarea de cooperación internacional acudiendo a darles de comer a Nacho Vidal a Carmel Lomana todos ellos la reina con un alijo de Fortasec podría conseguir resultados lo que espero es que no diga lo de viva Honduras y le tengan que dar el coda y estamos en El Salvador bueno pues es un poco va a visitar los dos países hablaremos del circo del sol porque han repetido otra vez los reyes de España ha vuelto a ir Leticia con las niñas esta vez se ha llevado a Felipe y se ha llevado a la reina Sofía y por supuesto que hablaremos a la reina Sofía a ver si se pone a dar volteretas o algo así en el circo sí y aclararemos con Beatriz Cortázar si realmente estuvo Leticia y sus hijas en la comunión de los hijos de Laura Ponte porque parece que fue el rey solo bueno pues esos son algunos de los temas que vamos a tratar además de Eurovisión te hago gesto de Durne Federico me ha pasado a la historia los memes y todos los comentarios que hay y sobre todo ese tuit de David Egea diciendo yo no sabía que esto lo ganaban las alianzas de los países en vez de la buena música será un gran portero del Real Madrid efectivamente estamos muy a favor de Durne el gesto el gesto no Rosana lo tuvo que también eso no se ve en la tele además bueno pues hablaremos de ¿por qué no lo hacéis en la tele? pero si ahora ya iniciamos una nueva época vamos a ver Napoleón vamos a ver Napoleón ha invadido España Napoleón ha invadido España o sea ahora los españoles tenemos que defendernos y esto es la guerra y aquí ya vale todo la Guayumini estaban todos por detrás de nosotros o sea que había una alianza de países como siempre en Norte de Europa los eslavos los eslavos pero siempre que se Rusia ve lo Rusia ve la Rusia también hay que decir una cosa la canción la canción era un horror en mi modesta opinión y la puesta en escena era dantesca el bailarín bailaba muy bien quien diga pero el Durne es una cosa extraordinaria yo me prohíbo oír las canciones porque desde que desapareció Mocedades yo no tengo ningún interés en Eurovisión pero Durne es un mujerón impresionante y además es la mujer de David de Gea que tiene que traerlo a Madrid a apoyar a España cuando al Madrid le va mal a España le va muy mal como puede verse hace falta empezar a reconstruirlo desde la base por la puerta ¿Has oído la canción entonces? No, no ni Dios quiera no, no, no yo apoyo a De Gea apoyo a Durne pero no la canción bueno pues yo la canto luego te la canto que me la salga bueno, bueno si la cantas vale por cierto que Cristiano es noticia también nueva novia labios gordos que parece que es lo que a él le gusta y luego la definimos novia gorda digo modelo se llama Carlo no es la del túnel del peosón de Gis Carlo, Carlo Chau chau